Cali también se acerca sobre los predios de Silva José Silva que va a ser el tiro de meta efectivo para Independiente Santa Fe, adelante Carlos Ya vimos que en el juego aéreo es fuerte el Deportivo Cali, ya le comento la estatura de la pareja de centrales Dairon Mosquera prueba la velocidad de José David, enamorado si es el más rápido llegaba al balón, así lo hizo enamorado, sector derecho junto con su compañero Wilfrido de la Rosa que es generoso, jugada cromótica marrugo, espectacular Cristian Marrugo de fantasía, lo incomodó un poco Hugo Rodallega, pero sin mala intención cuando intentaba el cabezazo Rodallega salió esta espectacular chilena de Cristian Marrugo y se acercó a Independiente Santa Fe según una jugada preparada, José Silva interviene desde el origen de la jugada después el lateral, el capitán José enamorado con el cambio de orientación y el recurso de Marrugo ante la asistencia de Wilfrido de la Rosa Rodallega también es que 3-4 jugadores pisando 16-50 incluso en una imagen de contragolpe el campeonato central comprometido en el gol aquí intentó empatarlo el cambio de orientación de José enamorado de extremo para extremo en el caso de la Rosa y el recurso de el volante creativo hoy también en la formación titular estamos hablando de precisamente Marrugo para buscar la segunda notación a la Rosa a la figura Gracias.